Hola Mario Mactaz, momentos. Un instante para algo que no tiene, aparentemente algo en los primeros lugares de los focos, como el mundial, como el dólar, como las grandes migraciones, es una palabra, la palabra machirulo. En algún momento, al pronunciarse el presidente de la República, Mauricio Macri, y dirigiéndose al Senado de nuestra República, manifestó, no se dejen llevar, señores senadores, por las locuras de Cristina. La anterior presidenta, aludida, contestó, ah, tratar de mujer a una loca, típico de machirulo. Y todo el mundo se quedó pensando, claro, no era una agresión violentísima, era casi como, che entre nosotros, ese sentido resultaba positivo, era como si estuviéramos charlando y tuteándose, como efectivamente se tutean. Y nos preguntamos, ¿qué quiere decir? Machirulo. Y machirulo, no sabemos exactamente por qué no figura en la Real Academia Española, se intuye, se deduce, que es un macho alfa, un tipo, un macho canchero, que se va por delante, es una mezcla de macho y chulo. Un chulo es un tipo atropellador, con las mujeres, dominado vos, etc. Ella le dijo, no se lleven por las locuras de Cristina, y ella dijo, típico de machirulo. Ahora, una escritora, ensayista, dignísima, y española, ha propuesto a la Real Academia Española que se ingrese a nuestra lengua machirulo. Porque se reprodujo también en España, se reprodujo en diversos lugares, y en los primeros días, en la web digital de la Real Academia Española, de cada diez personas consultadas, tres preguntaban por la pregunta machirulo. Bueno, no es nada que vaya a hacer temblar el mundo, pero, cuidado, porque las palabras no son vanos, son vanas, perdón, las palabras son piedras, dijo el gran escritor italiano y prisionero de los campos de concentración, Primo Levi. Las palabras tienen un significado. no era, insisto, una lanza para herir definitivamente, sino unas réplicas casi tiernizadas e irónicas, ojalá fueran más civilizados, en general, nuestros líderes, pero, pero mientras tanto, mientras tanto, y a la espera, porque hay un tiempo, la Academia, la Real Academia Española, no está para fijar la lengua, sino está para, observar de qué manera se mueve, porque la lengua se mueve, no es lo mismo siempre, ingresan otras palabras, por ejemplo, ahora ya está establecida y aceptada la palabra fin de, para decir fin de semana, a uno le gusta, a otro más, pero, en general, ya está aceptada, antes no, y ahora, bueno, no sé si entre ustedes hay machirulos, pero dentro de poco, por lo menos, desde el diccionario, habrán de estar.